¿Qué es el Programa de Escuelas de Aprendizaje Innovador de Verizon? El IED se ha asociado con el Programa de Aprendizaje Innovador de Verizon para proporcionar a los estudiantes de algunas escuelas intermedias un Chromebook y acceso a Internet sin costo para nuestras familias. Estos recursos ayudarán a los estudiantes a practicar las habilidades que necesitarán para tener éxito en el futuro y permitirán a los maestros ampliar el aprendizaje de formas nuevas y emocionantes. ¿Qué está recibiendo mi estudiante? Cada estudiante recibirá una bolsa protectora como esta. Hay un bolsillo para el cargador y un bolsillo más grande para el Chromebook. Este Chromebook se puede utilizar con un teclado o como una tableta. También tiene un bolígrafo o lápiz que le permite a los estudiantes escribir y dibujar en la pantalla. El Chromebook también tiene una conexión de datos móviles en la red de Verizon, como un teléfono inteligente. Esto significa que puede conectarse a Internet incluso si no hay Wi-Fi cerca. Hay un límite de datos de 5 GB por mes. Este límite de datos podría agotarse muy rápidamente si su estudiante lo utiliza para la transmisión de video como Netflix o YouTube. Según Netflix, una hora de video puede usar hasta 3 GB de datos. ¿Qué sucede si el Chromebook se daña, se pierde o se lo roban? AISD y Bills entienden que los accidentes ocurren. Esta es la razón por la que tenemos sistemas implementados para ayudar si los estudiantes dañan accidentalmente o extravían sus Chromebooks. Si el Chromebook de su estudiante está dañado, debe de informar de inmediato al equipo técnico estudiantil y al líder del equipo técnico en su campus. Ellos ayudarán a reparar o a reemplazar el Chromebook. Si se pierde el Chromebook de su estudiante, se lo roban. Es muy importante que informe a la escuela inmediatamente para que puedan ayudarlo a encontrarlo. ¿Qué está haciendo AISD para mantener a sus estudiantes seguros mientras navegan en línea? Para mantener a los estudiantes seguros, AISD bloquea o filtra sitios web inapropiados en todas las computadoras del descrito, incluso el Chromebook de su estudiante. Sin embargo, ningún filtro es perfecto, por lo que es importante que todos los padres, maestros y personal escolar estén al tanto de lo que los estudiantes están haciendo en línea. Antes de que su estudiante reciba un Chromebook, se le pedirá que complete lecciones sobre el comportamiento apropiado en línea. ¿Cómo puedo ayudar a mi estudiante a tener éxito? Aquí hay algunas cosas que puede hacer para ayudar a su estudiante a que tenga éxito con su nuevo Chromebook. Recuérdeles que traigan su Chromebook completamente cargado a la escuela todos los días. Pídeles que guarden el Chromebook en su bolsa protectora cuando no lo estén usando. Cargue el Chromebook lejos de donde duerme. Ayúdenles a resistir el impulso de quedarse hasta tarde en línea. Considere establecer límites en el tiempo de la computadora en el hogar. Por ejemplo, dos horas cada día, incluyendo el tiempo de la tarea. O establezca una hora de apagar el Chromebook, como a las 9.30. Esto significa que el Chromebook se está cargando y no se puede utilizar hasta la mañana siguiente. Estamos muy emocionados de compartir esta oportunidad con usted y su familia. Si tiene preguntas, comuníquese con su escuela en cualquier momento. Antes de proporcionarle a su estudiante el Chromebook, necesitamos que firme algunas formas, las cuales puede encontrar en línea o en papel. Su escuela le puede mostrar dónde encontrar tales documentos. que tiene más información. ¿Qué te la estándar? Deuda. ¡Adiós! Gracias.